En su primera temporada, El Jardín de Bronce se convirtió en la producción original de HBO Latinoamérica más vista de 2017. Era de esperar que el thriller policial protagonizado por Joaquín Furriel tuviera una segunda temporada. Los nuevos episodios de la serie, coproducción de HBO con Paul Catt, ya están rodándose en Buenos Aires. La primera parte siguió la historia de Del Arquitecto Fabián Danubio, Furriel, y su búsqueda desesperada por recuperar a su hija de cuatro años, con la ayuda del detective privado César Doberti, Luis Luque. Buena parte del elenco se reencuentra en el set. Además de Furriel y Luque, Julieta Silberber, Lidia Blanco, Maite Lanata, Moira, Claudio Tolcachir, Iván Rauch, Rodolfo Rani, Ernesto Danubio, Mario Pasik Carreras y Fernanda Callejón, Julia Doberti, estarán en la segunda parte. La novedad es que a ellos se suman tres nombres importantes Paola Barrientos, graduados, viudas e hijas del rock. Siento que logré una gran intimidad frente al espectador. La nueva historia, creada por Gustavo Malayovic, autor del best-seller homónimo que inspiró la primera temporada de la serie junto a Marcos Osorio Vidal, comienza un tiempo después del reencuentro de Fabián Danubio y su hija Moira. Ambos deben aprender a convivir, mientras tratan de dejar atrás el pasado que los golpeó y los hizo enfrentar la brutal verdad, ella no es su hija biológica. Como sobrellevar la vida juntos y superar los fantasmas, pero si el pasado se resiste a ser borrado, el presente está vivo y trae algo inesperado. La madre de un chico de 15 años que está desaparecido hace seis meses se acerca a Fabián en busca de ayuda. Fabián inicialmente se niega, pero cuando se revela que era Doverti quien seguía su caso, Fabián se siente responsable y termina involucrado. Mira también un secreto escondido en Buenos Aires Hernán Goldfrid y Pablo Fendrick vuelven a hacerse cargo de la dirección de la serie, que supuso el regreso de HBO a la Argentina para producir contenidos luego de Epitafios, Aquella primera ficción que produjeron en conjunto con Paul K. en 2003, vale recordar que desde su estreno en 2017, El Jardín de Bronce recibió varios reconocimientos. Entre ellos, cinco premios Teli, tres de oro, uno de plata y uno de bronce, y varias nominaciones a los premios Platino, premios Tato y premios Cóndor de Plata.